¿De dónde salieron los memes de los dinosaurios bebés virales en redes sociales? Aquí les contamos el origen de estas ilustraciones que van más allá de unas tendencias en redes sociales y evidencian los primeros pasos de una nueva revolución tecnológica. Es muy probable que en las últimas semanas hayas visto alguna de las ilustraciones de dinosaurios bebés que por estos días inundan las redes sociales. Muy posiblemente algún conocido compartió en WhatsApp, Twitter, TikTok o Facebook alguna de las tiernas imágenes en las que un dinosaurio caricatura personifica alguna profesión. Seguramente usted haya encontrado el dinosaurio bebé que caracteriza su misma profesión y se haya preguntado ¿De dónde salieron estas curiosas imágenes y por qué se han hecho atendencia en las redes? El chef saurio, científico saurio, empresario y periodista saurio fueron algunas de las decenas de ilustraciones que parecen sacadas de una película de Pixar o DreamWorks y causaron revuelo entre los internautas. Sin embargo, estas tiernas imágenes no fueron dibujadas por ningún artista o diseñador no fueron concebidas por la mente de alguno de los creativos de una compañía de animación ni mucho menos fueron pensadas para que protagonizaran una producción. Los prehistóricos amigos fueron concebidos mediante inteligencia artificial es decir, que fue una herramienta tecnológica la encargada de crear estas tiernas ilustraciones mediante unas cuantas órdenes. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Es difícil entender las razones por las cuales un tema se hace tendencia en las redes sociales y se complica mucho más si se quiere dar a con el creador del contenido que termina causando furor en las diferentes plataformas sociales. No obstante, estos dinosaurios profesionales fueron compartidos por las cuentas de Instagram y TikTok de un usuario identificado como The Idreams el cual habría realizado estas imágenes mediante el iMeet Journey que tiene la capacidad de generar imágenes como la de los dinosaurios mediante unas cuantas palabras. Esta IA hace parte de las nuevas herramientas digitales que se piensa como las precursoras de una revolución tecnológica mediante las cuales prevén importantes avances pero que han generado temores entre los expertos por la posibilidad de que se salgan de las manos. Si te gustó este video no olvides compartirlo y darle un like. No olvides seguirme y dime qué te parecen estas imágenes déjamelo escrito aquí abajo en los comentarios.